No, es que, es gringa. Por pipí o popó. Ay, estás muy bonito, pero también cojas, no me dicen. Por las que no caigan en casa. ¡Cóquelo! ¡Cóquelo! ¡Cállate para atrás! ¡Cóquelo! ¡Cállate para cojelona! Oye, no, que me estás platicando que lo de Salvador Cabañas de Cúlcice estuvo muy buenísimo, ¿no? Resulta que eran amigos, güey. Estaban comiendo ahí el maíz con un restaurante el día del accidente. Y él dice, ¿qué pedo, güey? Vamos en la noche a ver barro barro. Dicen, no, güey, no traigo dinero. Dicen, no hay pedo. Yo disparo. Yo no sé mucho de fútbol, pero ahorita sí que digan. Yo amo y estoy mucho de fútbol. ¿Alguno sabe de fútbol? La verdad, no, muchachos. Pero les voy a decir algo, güey. ¿Cuánto le dice? En serio. El mundial me parece que es en junio. El 11 de junio empieza el mundial. Cabañas va a jugar ya de delantero, sino va a retrasado. O de puntero, porque paran muy bien los tiros del cabrón. La selección, la selección, la selección de chiles. No, la selección de chiles. La mamá del lucero, güey, uff. ¡Ahhh! 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 La neta yo así, amigos de... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hasta le cambiaba de canal, wey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Les voy a platicar a todos mis amigos de aquí en Mexicali, más agudo y se los platico porque les tengo un chico de conciencia, wey! ¡Ahhh! El otro día, wey, estaba Lucerito afuera de un table dance, y de repente va pasando Tatiana, wey, imagínate, Pablito, ahí va pasando Tatiana, wey, y se encuentra Lucero afuera del table, y le dice, Lucero, ¿qué haces aquí? Y Lucero, oye, es que estoy esperando a mi mamá. Y dice, ¿a dónde fue? Y dice, no, pendejo, está dentro del table. Y dice, oye, ¿por qué no te metes a buscarla, Lucero? Y dice, no, ¿cómo crees, Tatiana? Soy la imagen del teletón, llevo una carrera impecable, yo no puedo entrar a un table dance. Y le dice, Tatiana, si quieres, yo entro a buscar a tu mamá. ¿Cómo es tu mamá? Y dice, mira, es lleno, y trae un vestido rojo. Y le dice, Tatiana, no, pues yo entro. En fin, que, ya que soy conocida, los chavitos me valen nada, yo entro a buscar a tu mamá. Se mete Tatiana en equipo, a la hora sale Tatiana, una señora, pero de verde. Y le dice, Lucero, pendeja, te dije, queda de rojo. Y dice, no, este es mi mamá, ahorita te va a buscar a tu mamá. Gracias por eso, es hermoso. ¡Atra vez, Juve!